Familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar un guiso que me encanta y son unos garbanzos con sepia y langostinos. Es un guiso muy sano, un guiso sencillito, se puede preparar de un día para otro, se puede preparar con garbanzos de bote para hacerlo más rápido, os voy a dar todas las variantes. Y también he de deciros que he quedado hasta el final del vídeo porque al final os voy a enseñar uno de los patrocinadores de este vídeo que os voy a dejar descuentos y bueno, el enlace y todo, ya veréis al final del vídeo, os lo dejo todo en la descripción. El primer paso de la receta es hacer un buen sofrito. Las verduras, las que queráis, yo voy a utilizar cebolla, puerro y pimiento rojo, pero podéis utilizar zanahoria, pimiento verde, lo que tengáis. Le añadimos un puerro, una cebolla y un pimiento rojo. Le vamos a poner un poquito de sal. No le pongáis mucha porque le vamos a añadir sepia y caldo de pescado y tal, entonces al final del todo lo vamos a rectificar. Entonces esto de aquí lo vamos a dejar a fuego medio bajo, que se poche muy lentamente durante unos 20 minutos. Y ahora le vamos a añadir un poquito de tomate. Yo he rallado dos tomates, le podéis poner también una cucharada de tomate frito también, vamos, lo que queráis. Pero bueno, a mí me gusta utilizar o tomate que yo rayo, un par de tomates, o si no, del típico que viene en lata. Se lo ponemos y lo vamos a tener así unos 5 o 10 minutos. Ya tenemos un sofrito, que esto huele de maravilla. Y ahora le vamos a incorporar dos sepias. Los ingredientes, como siempre, os lo dejo abajo en la descripción. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete si no estás suscrito, que muchísima gente que ve los vídeos no está suscrito. Añadimos la sepia y vamos a subir el fuego, ¿vale? Que se dure un poquito. Yo lo he cortado en cubitos pequeños, pero eso ya, si lo queréis más pequeño, a gusto del consumidor. Yo he visto en algunos restaurantes que es con unos trozos muy gordos, pero a mí me gusta hacerlo muy, muy pequeñito. Ahora le vamos a poner un poquito de harina y esto va a ayudar a que espese el caldo, ¿vale? Se lo podéis echar o no, este paso es opcional. Echamos un poquito de harina. Le damos unas vueltas para que pierda el sabor a crudo. Ahora le vamos a poner una cucharadita de pimentón y unas hebras de azafrán, ¿vale? Aquí las tenéis. Se las echamos ahí, que se tuesten un poquito. Esto le va a dar aroma, color y sabor. Tengo aquí que he cocido unos 400-500 gramos de garbanzos, que es como un bote de los grandes o un bote y medio, ¿vale? Si lo vais a incorporar, podéis utilizar o garbanzos ya cocidos o los cocid vosotros. Entonces se lo incorporamos al guiso. Las gambas las tengo aquí peladas, pero se las vamos a poner al final. ¿Por qué? Porque si se las ponemos ahora se van a quedar muy duras. Entonces, le damos unas vueltecitas y un beneo y ahora le vamos a cubrir de caldo de pescado. Puedes utilizar agua, caldo de pescado casero, caldo de pescado entre trabril, agua con una pastilla de caldo, lo que quiera. Eso ya a gusto de cada uno. Entonces, se lo ponemos. Ahí está. Y esto lo vamos a tener cociendo unos 10 minutos a fuego lento. Luego le vamos a añadir las gambas y luego lo vamos a emplatar y vais a ver qué platazo y qué guiso tan sano hemos hecho hoy. Y último paso, le vamos a añadir los langostinos, gambas, gambones, lo que queráis. Yo los tengo aquí pelados, ¿vale? Se los ponéis por aquí y lo vamos a tener dos o tres minutos. Es decir, el guiso está prácticamente hecho. Y a mí me gusta ponerle o perejil picado, en este caso tenía cebollino, pues le ponemos cebollino picado. Perfecto. Le damos un meneo y simplemente con el calor se van a hacer los langostinos. Así que dejadme que lo emplate y ahora vemos el resultado final y os presento al patrocinador del vídeo. Familia, ya hemos terminado nuestro guiso de garbanzos, sepia y langostinos. Ha quedado, o sea, lo he probado y ha quedado espectacular. Y deciros una cosa, lo que os comentaba al principio del vídeo, este vídeo está patrocinado. ¿Por quién? Por Emma. Emma es una empresa de colchones. Como muchos de vosotros entiendo que la conoceréis porque es bastante famosa, yo ya la conocía. Se pusieron en contacto conmigo para que probara el colchón. Me han enviado un colchón, dos almohadas, que quiero que los veáis ahora a continuación. Y que veáis cómo viene empaquetado porque viene súper cómodo, te lo envían a casa. Bueno, os lo dejo ahora a continuación, os hablo un poquito del colchón, de las almohadas, de todo lo que tiene, de lo que cuesta. Y os dejo todos los enlaces abajo porque si os apetece compraros un colchón. Y nada, espero que os haya gustado el colchón y la receta, espero que más. Y nos vemos en una próxima receta. Si no estás suscrito, suscríbete. Y hasta una próxima receta. Adiós. Tengo el placer de traeros un código de descuento exclusivo para todos los que estéis viendo este vídeo. Y es para este pedazo de colchón Emma que me han enviado para probar y que llevo una semana con él. El colchón me vino en esta caja gigante que, teniendo gata, estaba totalmente emocionada sabiendo que iba a heredar la mejor caja del mundo. Con mucho cuidado tenéis que abrir el colchón y os recomiendo hacerlo encima del propio canapé. Porque viene muy bien envasado al vacío y al entrar el aire, como veis, se vuelve a recuperar su forma en pocos minutos. Y es mejor tenerlo todo listo. Si tenéis gato, encerradle porque se vuelve loco con estas cosas. Y nada, abridlo con muchísimo cuidado. Este colchón tiene máxima transpirabilidad. Y hay una cosa que me encanta y es que yo me muevo mucho y suelo despertar a mi novia porque me muevo una barbaridad. Y desde que he probado este colchón que llevo una semana, ella ni se mueve porque tiene total dependencia de los lados. Tiene un soporte perfecto porque combina espuma y muelles para tener la columna totalmente alineada. La almohada tiene fundas antimanchas, tiene capas extraíbles para regular la altura y firmeza y se adapta perfectamente al cuello y hombros para mantener la postura correcta. Con Emma voy a estrenar estas sábanas nuevas que me trajeron los reyes magos y que cuadran perfectamente porque tienen las medidas perfectas. Uno de los mejores colchones que he probado nunca y he de recordaros el descuento que lo tenéis en la descripción para poder usarlo si queréis comprar este pedazo de colchón Emma. ¡Suscríbete al canal!